Minuto el bufón Cuando rescate a la reina blanca, nadie volverá a burlarse de mí. Y se lanzó a todo galope por entre una nube de serpientes de plastilina. Por todas partes había rostros enemigos que le silbaban. ¿Quién es este? ¡Oh! ¿En qué lío me habré metido ahora? Vio un montón de cubos de rompecabezas que le cerraban el paso. Quizás si me subo aquí podré ver mejor. Entonces vio una casa alta y sombría, con el techo derruido y las chimeneas a pedazos. No me gusta nada este lugar. Sin embargo, sigiloso, se acercó a la puerta principal que chirrió al abrirse. ¡Cuánta po-porquería! El vestíbulo estaba oscuro y lleno de polvo. Parece que la ca-casa está completamente ba-vacía. A lo mejor está embru-brujada. Todo estaba envuelto en telarañas. Con el corazón palpitante, puso un pie en las escaleras, sacando la espada del rey. Le temblaba el pulso. Minuto empujó a un lado las telarañas y subió otro escalón, agarrándose a la barandilla. ¡Rac! Se abrió de golpe una puerta y apareció mala tela, la araña horrible y feroz. Minuto se agachó aterrorizado. La araña extendió una pata para atraparlo. Pero se enredó en un lío de hilos. La araña chillaba enfurecida y toda la casa temblaba mientras se esforzaba en liberarse. Entonces Malatela perdió el equilibrio. Minuto tuvo el tiempo justo para saltar a un lado cuando la araña, retorciéndose, cayó de cabeza por la escalera. Con un gran ovillo de hilo, Malatela salió dando tumbos por la puerta principal. Fue a parar al exterior, de donde no pudo moverse más. Minuto recogió la espada del rey, que había dejado caer en un momento de pánico. ¡Cielos! ¡Aún tengo que encontrar a la reina! ¿Dónde estará? Miró por todas partes, en todas las habitaciones. Oh, me doy por vencido. Entonces oyó algo. ¡Sí! ¡Ahí está otra vez! De pronto, el suelo cedió bajo sus pies y cayó a un cuarto oscuro. Minuto aterrizó con estrépito en un frío suelo de piedra. Y allí, justo delante de él, estaba la reina blanca, atada con los pegajosos hilos de Malatela. Sí, siento no haber llamado majestad, se disculpó y se apresuró a cortar los hilos con su espada. Estoy muy contenta de verte, Minuto, dijo la reina. Eres muy valiente. En el exterior, se había reunido una gran multitud para vitorear a Minuto. Todos los juguetes se enteraron de que Malatela había sido derrotada. Podían volver a vivir en la casa que era suya. Minuto encontró a su fiel caballo esperándole. Y de la mano de la reina, volvió triunfante a la corte de las piezas blancas en el reino de las jeras. Minuto encontró a su fiel caballo esperándole.